Bueno, saludarles a todos y todas y agradecerles la participación, la presencia. Vamos a compartir un momentito la pantallita. Bueno, pues la presente asignatura se llama Sistemas Informáticos en Salud. Quien está aquí hablando en la posición de profesor, de docente, es Carlos Juan Martín Pérez. Mi experiencia, bueno, yo soy ingeniero en informática. Me obligaron a poner el currículum, a mí no me gusta mucho. Porque es así como que te das así como muchas flores. Pero me obligaron a ponerlo ahí si quieren lo ven, si no, pues se lo ahorran. Yo soy ingeniero, estudié en España, soy español de origen, por eso tengo este asunto. Pero también soy salvadoreño. Llegué en el 2001 con muchas ganas de ayudar y ahí me quedé. Ahora no vivo en El Salvador, vivo en Costa Rica. Por diferentes motivos, sobre todo por mi familia, por su bienestar. Y, bueno, mi experiencia en el ámbito de la salud es porque trabajé en el Ministerio de Salud desde el 2010 hasta el 2019, justo en el cambio de gobierno, por la renuncia. Tenía discrepancias bastante profundas con la gestión actual. Así que lo mejor era dejar ese puesto porque era de confianza política antes de tener mayores problemas. Y, bueno, espero que lo que yo sé, lo que pude experimentar en sistemas informáticos en general y sobre todo en la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones, que es esa abreviatura que he puesto ahí, ¿verdad? Lo van a escuchar muchas veces, seguro que ya la conocen, pues sea de utilidad para ustedes. Y, bueno, pues que disfruten este tiempito juntos, ¿verdad? Que vamos a pasar juntos y juntas. El día de hoy, bueno, pues creo que ustedes no es la primera materia que tienen ya juntos. No estoy seguro de eso. Entonces, quizá ya ustedes se conocen entre sí. A mí me interesa conocer un poquito de su experiencia, sobre todo del contacto o de la cantidad y capacidad que han tenido a la hora de utilizar informática en general y sobre todo para su trabajo si trabajan en salud, ¿verdad? Entonces, sí, les pediría pues una presentación muy breve de ustedes y sobre todo eso, que conocen, hasta qué punto se sienten ya bien introducidos en la materia o si realmente van a necesitar que vayamos con relativa calma, ¿verdad? Sobre todo porque su profesión probablemente es de salud, relacionadas al ámbito de la salud, no tanto al ámbito de la ingeniería. Entonces, esta asignatura pues pretende, bueno, en ciclos anteriores es la primera vez que yo la voy a dar en esta maestría. En ciclos anteriores tenían un enfoque, para mi gusto, pues no muy acertado porque era prácticamente un curso de office para utilizar una herramienta muy conocida y explotar sus capacidades. Eso no me cabe duda que seguro que era muy útil, pero el enfoque que le vamos a dar en este ciclo es un panorama general. Por eso comenzamos con ese título, ¿no? De ver todas las tecnologías que se relacionan a los sistemas de información en salud y conocer también un poquito cómo funciona la informática en general porque eso les va a servir para su profesión y para muchas otras cosas. Y no enfocándonos en una herramienta en particular como pudiera ser Office o Word, ¿verdad? Sino en general, cómo funciona un sistema informático, cómo se desarrolla y las tecnologías que hay ahora mismo disponibles para eso. Después de que ustedes se presenten, vamos a definir algunos acuerdos, ¿sí? Sobre todo para que nos organizemos bien. Tenemos el tiempo relativamente limitado. Bueno, ustedes tienen su trabajo, yo también el mío. Entonces, el tiempo que le vamos a dedicar a esta materia, pues en mi opinión, yo que he tenido cursos virtuales también, debe estar bastante, ser concreto al grano y ser efectivo, ¿verdad? Que nos sirvan a todos y todas para poder aprender y disfrutar de este contenido que vamos a compartir. Vamos a ver brevemente después de eso un poquito cómo vamos a distribuir el conocimiento, ¿verdad? De la materia. Me gustaría realmente que ustedes me digan si les parece bien, si hay algún tema que les interese, porque aunque está escrito y es un pacto ya de alguna manera formal con la escuela de posgrados, de la universidad evangélica, eventualmente podemos introducir algún pequeño cambio que nos satisfaga a todos y todas, ¿verdad? O sea, si hay algún tema que a ustedes les parezca muy importante y que no se va a ver o que no se ha tomado en cuenta, yo no tengo ningún inconveniente en hacer la sustitución de alguno que sea poco relevante y presentar lo que a ustedes realmente más les interese, profundizar sobre ello. Y después terminamos con el tema que está definido para esta jornada, que es un poco una visualización de los organismos multilaterales, internacionales, que de alguna manera recolectan información y la ponen a disposición para que todos y todas podamos utilizarlas a la hora de tomar decisiones tanto individuales como a nivel de salud pública, que es muy importante, sobre todo en la maestría en la que ustedes están cursando, ¿verdad? Bueno, pues sin ir más lejos, voy a dejar de compartir y, bueno, pues si gustan, se presentan uno por uno, ahí vayan abriendo el micrófono y, o si quieren, les voy a ir dando yo la palabra para que no nos pisemos. Voy a empezar así por el orden. Tenemos a Denis Velasco. Vamos por orden alfabético de nombre. Don Denis. Buenos días. Mi nombre es Denis. Patricia Velasco. Soy médico de profesión y de información, de informática, pues no sé mucho, la verdad. Solo me puedo más o menos el Word, Excel, PowerPoint y de ahí otras cositas solo para andar navegando normal. Así es que espero aprender mucho de esto. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Evelyn Vanessa. Hola, yo soy licenciada en Administración de Empresas. Mi nombre es Evelyn Vanessa Melara. Trabajo en el Seguro Social y, pues lo mismo, ¿verdad? Manejar paquetes de Office y, pues, el sistema interno que tenemos en el Seguro. Pero, aparte de eso, ya nada. Muy bien. Estupendo. Esperemos que aprender varias cosas. Sigue, Gerardo. Hola, buenos días. Buenos días, Gerardo. Bueno, yo soy médico general. Actualmente trabajo en el hospital de diagnóstico de la Colonia Médica, un hospital privado acá del Salvador. Este, pues, en relación informática, realmente, pues, este, tengo conocimientos básicamente en el paquete de Office, ¿verdad? Pero sí, estoy bastante interesado en conocer muchas más cosas, sobre todo de programas, sobre todo de, como le podríamos decir, de obtención de, como datos clínicos de pacientes o plataformas virtuales donde se puedan obtener datos clínicos de pacientes. Y, pues, hacer como un sistema así, un poquito más equilibrado, ya no tan, este, de papel que ahora, que ya no tanto se usa, sino que ya más informático de pacientes. Bueno, es interesante que tú que trabajas en el hospital de diagnóstico, o sea, nada, nada poquito, ¿verdad? Que todavía manejen un expediente clínico, sobre todo basado en papel. ¿No tienen el diagnóstico de un sistema de expediente clínico electrónico? Sí, tenemos. Justamente por eso lo mencionaba. Ok. Muy bien. Tenemos. Sí, no usamos papel nosotros. Ya, ya me extrañaba. Chévere. Muchas gracias, Gerardo. ¿Sigue Iris? Iris Nora Enríquez. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Adelante. Mi nombre es Iris Enríquez. Soy doctora en medicina y manejo paquetes informáticos en el establecimiento en que estoy. No tenemos expediente digital, pero en eso están. ¿Dónde trabaja usted, si no es mucha molestia? Ah, pues, trabajo en una clínica, unidad médica del seguro. En el seguro. Del IS. Sí, sí, sí. Muy bien, ya les va a llegar. No le va a faltar mucho a eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Javier Colato. Hola, muy buenos días. Yo soy Javier Colato. Soy médico general. Laboro actualmente en una clínica comunal del Instituto Salvador y el Seguro Social. Sí tenemos acceso a sistemas informáticos, ¿verdad? Sí manejamos expediente virtual. Este, no, sí, manejamos papel todavía, vea, ciertas, ciertas cosas que todavía sí no se pueden manejar de forma electrónica, pero sí, sí utilizamos bastante expediente virtual, sí podemos accesar al expediente clínico de pacientes. Y me llama muchísimo la atención la materia porque las herramientas informáticas nos van a ayudar a conectar, ¿verdad? A los pacientes, a conectarnos a los médicos, ¿verdad? Para poder realizar evaluaciones o intervenciones en salud pública de forma oportuna para nuestros pacientes. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Me alegro mucho que ya tengan acceso ahí, en tu unidad médica. Sigue Jenny Álvarez. Buenos días. Mi nombre es Jenny Álvarez. Soy médico de profesión. Actualmente, pues, laboro en dos lugares, en el Hospital de Diagnóstico de la Colonia Escalón y en emergencias del Hospital General del Seguro Social. En ambos lugares, pues, se maneja el sistema de expediente electrónico, ¿verdad? Entonces, sí, es muy interesante para mí tener más información sobre eso, pues, y seguir manejando un poquito más todo lo del office, ¿verdad? Bueno. Muchísimas gracias, Jenny. Sigue Carla Ávalos. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Ávalos. Yo soy licenciada en laboratorio clínico, este, y, pues, con referente a los sistemas informáticos, pues, sí he tenido, ahí en laboratorio tenemos un sistema que es para introducir la producción de los análisis que se realizan. Y me gustaría saber de qué manera podemos hacer como los sistemas más amigables o más trazables la información, porque a veces queremos esa información que está en los sistemas poderla, este, exportarlo a un Excel o algo para que nos permita hacer gráficos o algo y es bien difícil. Correcto. Creo que están como un poco desfasados nuestros sistemas. Pues, fíjate que en sistemas de información o en herramientas informáticas para laboratorio hay una mezcla. En general, lo que sucede, lo vamos a ver probablemente en la tercera sección del curso, es que son sistemas muy cerrados al fabricante del equipo laboratorial. Y cuesta mucho que abran sus especificaciones. Tuvimos una experiencia bastante grande con ellos en el Ministerio de Salud, yo estaba allá, para integrar esos sistemas, como te digo, que son muy cerraditos, con el sistema de expediente clínico electrónico del Ministerio y demás. Y había que forzarlos, forzarlos económicamente como parte de las condiciones de las licitaciones para que ellos tuvieran esa accesibilidad. Y en muchas ocasiones lo que acaban queriendo es venderte su propia herramienta. O sea, te dicen, toma, aquí está tu herramienta para que tú metas los datos, o sea, simplemente para la producción, pero cuando ya quieres algo más, saca la chequera, ¿verdad? Son así. Y es difícil. Estamos en un sector muy cerrado también, muy específico. Y, por supuesto, para el laboratorio, pues generalmente hay muy pocas oferentes, ¿no? De hecho, para algunos tipos de pruebas, pues es uno o dos y tienes que conformarte casi con lo que ellos te dan. Así que va a ser interesante cuando veamos el tema de los sistemas de información laboratorial, que se llama LIS, y su integración con los sistemas de información hospitalaria o sistemas de información en salud, para que conozcamos tu experiencia y eventualmente, pues otras posibilidades. Muchas gracias. Muy bien. Sigue Lea Hernández. Adelante, Lea. Gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Lea Eunice Hernández. Soy odontóloga. Personalmente me gusta mucho la informática y todo. Desde el colegio me han enseñado muchas cosas de, no sé, aparte. Por ejemplo, en el colegio aprendí Flash y HTML y todas las codificaciones de páginas, pero honestamente ya no lo hago. Bueno, es un odontóloga. Sí, Office también lo puedo usar muy bien. Y ilustrador, Photoshop y todas esas cosas. Muy bien. En el trabajo he ocupado, bueno, trabajo ahorita en una clínica comunal del Seguro Social y en clínica privada. En experiencia privada he estado utilizando plataformas de expediente clínico odontológico virtuales, ¿verdad? Y todo. Pero con el Seguro Social sí, no. Todo es en papel aún. Así que muy emocionada con esa materia y espero seguir aprendiendo. Qué bien. Espero que le guste. Sí, para odontología definitivamente es una sección del expediente clínico bastante complicada, sobre todo por lo gráfico que tiene que ser. Y hacerlo a nivel general cuesta bastante eso. También tuvimos esa experiencia en el Ministerio y sé que el Seguro está también con su iniciativa. Es una parte muy específica del expediente clínico. A ver si podemos ver alguna cosita sobre eso. Pero usted que ha tenido acceso a esas herramientas, pues seguramente también nos podrá compartir de esa experiencia. Muchas gracias. Sigue Ludwig Flamenco. 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 Adelante, compañero. Buenos días a todos y todas. Pues un gusto estar en esta materia. Creo que... Bueno, para empezar mi nombre es Ludwig Flamenco. Soy médico de profesión. Y actualmente estoy trabajando en el Hospital Saldaña. Y en cuanto a las tecnologías o sistemas, sí he tenido un poquito de experiencia. No solo en el nivel de salud, sino que también a nivel de Ministerio de Educación. Estuve trabajando con una ONG y manejamos el CIRA y plataformas del Ministerio. Igual ahora, en el Hospital Saldaña estoy como médico asesor y me toca llevar varios sistemas. El SINAB, el CIAP. Creo que son herramientas... Son herramientas bien fundamentales, ¿verdad? Y creo que para nosotros que somos millennials, se nos hace fácil. Creo que la dificultad es cuando tratamos de incorporar estos sistemas a las personas que ya tienen años trabajando en esto. Entonces, esa es una parte de la dificultad y que de verdad me alegra poder estar en una materia como esta. Es porque, de hecho, ahorita estoy implementando un sistema para llevar consumos en cada servicio de los insumos. Y he estado creando un sistema con Excel para que cada jefe de servicio ingrese sus consumos. Pero es complicado de que ellas puedan ir actualizando esos datos. Entonces, creo que esta materia es idónea para eso. Muy bien. Bueno, me alegra mucho que tengamos aquí a alguien del Ministerio y sobre todo que sea usuario de herramientas que, bueno, realmente fue un esfuerzo. Sigue siendo, de hecho. Salvo que la gestión actual decida tirarlas a la basura, que espero que no, ¿verdad? Pero todo el esfuerzo que se hizo para implementar el CIAP, el expediente clínico electrónico, para pegarlo al SINAB. SINAB a mí particularmente nunca me gustó mucho por la tecnología que utiliza, que está bastante obsoleta y es ortopédica desde el punto de vista de su infraestructura. Da muchos problemas y eso. Pero funciona. El sistema funciona y sirve para poder planificar, para poder gestionar las adquisiciones, que es fundamental. Y, bueno, lamentablemente es difícil reemplazarlo. Pero sí, también otro de los comentarios que tú haces sobre el tema de la generación y de la dificultad que pueda tener desde el punto de vista del uso de tecnologías para determinado nivel de aprendizaje que tuvieron generaciones anteriores. Sí, eso definitivamente es un punto muy relevante. Bueno, después de trabajar 20, 30 años, que te lleguen cuatro agentes a decir que tienes que cambiar esa forma de trabajo y acostumbrarte a utilizar herramientas informáticas, no es cualquier cosa. Cualquiera lo estresaría. Y realmente tuvo que abordarse con mucha calma, con mucha paciencia. También hay personas que se oponen un poco también por otra serie de intereses, ¿verdad? Por seguir queriendo hacer lo que les da la gana. Y ya sabemos que cuando usamos sistemas informáticos el control está ahí. Ya se sabe cuántos pacientes vas a ver, cuánto tiempo has dedicado por paciente, qué le has recetado en función del diagnóstico que le diste. Eso no es del agrado de muchas personas o de algunas personas. Entonces eso siempre cuesta un poquito. Pero bien, bien, súper bien. Ojalá que es lo que vamos a ver, aunque no vamos a ver algo muy en detalle, pero sí ojalá que todo lo que iremos viendo a lo largo de la asignatura sea de utilidad para ti y para todos los demás. Muchas gracias, Luz. Victoria Ayala, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria. Soy médico de profesión. Actualmente soy médico a la maestría y a la criada de mi pedés. Y pues con mucha disposición para apretar mucho de la materia. Excelente. ¿Has tenido alguna experiencia utilizando herramientas informáticas en tu trabajo? No, porque en los dos lugares que estuve anterior a renunciar a mis trabajos solo era papel. Muy bien, bueno, vamos a ver diferentes posibilidades. Gracias. Genial, gracias Victoria. Wendy González, adelante. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Un placer. Yo soy doctora en medicina general y pues tal y como decía Carla, yo actualmente laboro en la unidad de salud de Nejapa, pero tal y como ella decía que llevamos diferentes programas y para a veces recolectar la información de los pacientes, de lo que está en el expediente y es lo que está ya virtual, es bien difícil. Y pues yo, más que todo, sobre el paquete de office es el que básicamente he manejado. Muy bien. Sí, eso es un problema muy grave, lo que acabas de señalar. Cuando tenemos varias herramientas, tenemos que manejar el papel y una herramienta. Tenemos que hacer varias veces las mismas cosas. En el caso del ministerio, por ejemplo, igual, seguro, te toca, por la falta de integración de esas herramientas, te toca meter la información en el SIAP, pero luego también te obligan a llevar la hoja diaria del SIMO y todas las boletas para notificación obligatoria que se meten en el SUMEBE, bueno, el SUMEBE no, en el BIJEPES. Entonces, es un chorro de papeles tan absurdo, perdón, yo que me exprese de esa manera, pero yo me pongo un poco en su trabajo. Ustedes tienen al paciente de frente, su prioridad es el paciente, la atención que le tienen que dar, que sea agradable, que sea cálida. Esa persona está enferma y encima tienen, del escritorio, tienen una cantidad infernal de papeles y además, de colmo, una computadora en la que les han dicho que tienen que meter esto y lo otro y lo demás allá. Realmente, su trabajo se les dificulta mucho por ese problema, por cómo se puede abordar informáticamente toda esa información que ustedes procesan a la par de la atención que le tienen que dar a la persona y crean que para quienes estamos o hemos estado atrás de la parte informática ha sido verdaderamente sufrido solidariamente porque nuestra intención siempre habría sido quitarles esos papeles asquerosos del escritorio y que solo tuvieran que utilizar la computadora, pero el nivel de inversión que hay que hacer para lograr eso es tan brutal que nunca se pudo y ahora pues está la cosa complicada, ¿verdad? Todavía. Pero en algún momento así será. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo se van integrando esas herramientas, cómo tendrían que y, bueno, pues que ustedes eventualmente con esa experiencia o ese conocimiento pudieran participar en iniciativas al respecto, ¿verdad? Dentro de sus respectivas instituciones. Muchísimas gracias, Wendy. Sí, buenos días. Soy Janet Cecilia Santos de Marín, soy médica y pues quería informarle que hace más o menos tres años que yo estuve elaborando en el Hospital Policlínico Sacamiel del Seguro, sí, teníamos el expediente electrónico y nos facilitaba todo, ¿verdad? Este, prácticamente pude, desde que lo ingresaron, digamos que casi siete años lo ocupamos y ahora, desde hace tres años estoy en la, llevando la, conduciendo la clínica de empleados de la Torre Administrativa de las Oficinas del Seguro y justo allí pues tenemos papel, ¿verdad? No, no tenemos el expediente electrónico. ¿Qué me dices? Sí, imagínese. ¿En la Torre del Seguro? En la Torre del Seguro. En la Torre del Seguro no tenemos expediente electrónico, pero sí, todo la, todo lo de informática lo, se lleva pues a lo que usted decía, de papel pasarlo a la computadora y es una perdedera de tiempo, pero ni modo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí esperando todavía que nos pongan el expediente electrónico. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Yo también. Exactamente. Bueno, en casa de leer el cuchillo de palo. Aplica. Aplica. Pero, bueno, ojalá que dentro de poco pues usted pueda contar con esas herramientas porque vamos, me parece increíble. Pero igual, ¿eh? A nosotros, me estoy acordando del ministerio, hicimos despliegues del SIAP en un montón de sitios, hospitales, etcétera, y la clínica de empleados que la teníamos a 20 metros, al otro lado, en calle Arce, nos costó unos mesecitos ponerle la computadora y que la doctora pudiera tener acceso a la SIAP, así que también me da culpa. No es así fácil tampoco a veces. Depende de varias cosas. La red, el computador, en fin, pero bueno, ojalá que dentro de todo. Fíjese que ahora, ahora con esto de la pandemia, pues todos lo estamos teniendo las conferencias, reuniones virtuales y este, el internet solo era interno, digamos. Ajá. Pero yo estoy en comunicación con otro hospital. Imagínese desde cuándo, ya vamos para dos años, hasta esta semana recién pasada, ya autorizaron el internet para la clínica. No tenía internet tampoco. Sí, ese es otro punto bien importante y sí les tengo que contar que en muchas ocasiones depende, ahí depende mucho de las circunstancias en la gestión que uno está, ¿verdad? Pero siempre hay una serie de requisitos de auditoría que le piden a la gente de informática en cuanto al control del acceso a internet. Como que el internet es el diablo que va a distraer a todo el personal y que van a perder el tiempo en eso. Entonces, te obligan a incluir dentro de las normas técnicas de control interno, que son algo bastante indigesto, por decirlo así, que tienes que controlarle el acceso a internet a todo el mundo. Así, peladamente. Entonces, ¿cuál es la solución cortoplacista preferida de todo el mundo? Nadie tiene internet, más que X, Y, Z personas que pueden justificar esa necesidad. Yo, particularmente, aunque ya no he estado al frente de la institución, pero me he alegrado mucho de que las circunstancias de la pandemia efectivamente han sido un impulsor, como para decir ahí. Pero, o sea, ahora mismo ya nos vamos a reunir todos virtualmente. Si uso Google, pues uso Google. Si uso Zoom, uso Zoom. Pero los servicios de videoconferencia en ocasiones no están dentro de la institución, sino que están en internet. Entonces, tengo que tener acceso, ¿sí o no? Y eso ha servido un poquito de driver para que se abriera un poquito la mano y relajáramos un poco tanta paja, ¿no? Desde el punto de vista del control de la gente. A mí me costó mucho, a mí particularmente, decirle a mis autoridades que ese tipo de políticas eran literalmente estúpidas. Porque al día de hoy, quien quiere perder el tiempo, agarra su teléfono y se pone a tuitear. ¿Sí? Entonces, que tú limites en la computadora institucional el internet es por puro gusto. Quien quiera perder el tiempo, lo va a perder y ya. Y en realidad lo que estás haciendo es dificultar a la gente a utilizar herramientas que les pueden servir para hacer su trabajo más agradable, más dinámico, más directo, en lugar de estar teniendo que buscar información que puede ser relevante en su teléfono y luego pasándola a la computadora. Eso me realmente costaba porque tuve un par de gerentes, de gerentes generales que fueron de verdad terribles, terribles, terribles con eso. Pero bueno, esas son circunstancias que, bueno, me alegro mucho que lo haya presentado porque también son cosas que pasan desde el punto de vista del acceso a diferentes servicios de tecnologías de información y que, bueno, siempre es necesario tener bajo control, pero a la vez que faciliten a la gente su trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas por su presentación. Sí, vamos a seguir un poquito ahora con los acuerdos o cómo he pensado yo, lo voy a poner encima de la mesa, agradeceré vuestra retroalimentación, sobre el funcionamiento de nuestras clases. En principio, lo que se ha pensado y se acordó con la coordinación de la maestría es que los sábados tengamos una clase presencial virtualmente, por supuesto, en la que, bueno, pues yo con mucho gusto voy a guiarles a ustedes en el contenido. Vamos a ver ahora después toda la carta, de alguna manera, toda la jornalización que vamos a tener. Y, bueno, pues va a ser algo así. Yo pretendo que sea muy interactivo, que ustedes me interrumpan cada vez que les dé la real gana, porque si no es un aburrimiento. O sea, yo estoy todo el rato hablando y ustedes solo escuchando, pues se van a aburrir muchísimo. Entonces, en las presentaciones que yo les voy a hacer los sábados, pues me interrumpen y platicamos y hacemos que la cosa sea muy agradable. No somos muchas personas, somos solo 14, 15, entonces eso puede, es factible en este caso, ¿verdad? Hoy lo vamos a practicar, vamos a ver unas cuantas diapositivas, vamos a visitar varios sitios web y sería muy interesante que ustedes me digan no, mira, eso no lo pillé o probemos por acá y compartamos un poco ese aprendizaje. Entonces, el sábado será así, una clase compartida en la que yo guío con una presentación y con algunos ejemplos. Y durante la semana, a mí particularmente siempre me fastidiaba mucho que me dejaran tareas, o sea, prácticamente que yo tuviera que hacer todo el esfuerzo de la asignatura y además invertir mucho tiempo en una materia que en realidad es muy práctica. Entonces, lo que he pensado es que lo compartamos un poco por medio de un foro que va a quedarse abierto durante toda la semana hasta el sábado siguiente. Es obligatorio participar en el foro, eso sí, porque, y bueno, que la participación no sea, o la que tal, ¿verdad? Sino que sea una participación adecuada, ¿verdad? A la temática. En ese foro yo voy a ir lanzando diferentes temas de discusión. Al menos hay que participar una vez en un tema y que la participación, pues como le digo, sea, bueno, pues con información o con reflexión de parte de ustedes. Esa sería un poco la, digamos, la que se pretende. El foro tendría relación con lo que se ha visto el sábado anterior y la asignatura, pues está dividida en tres secciones, tres partes. Al final de cada parte va a haber un pequeño examen de tipo test. No son exámenes macabros de ninguna manera, o sea, la idea es que todos ustedes pasen la materia súper bien, pero sí necesitamos demostrarle a las autoridades que ustedes han realizado, han estado participando, conocen el contenido de la materia y, bueno, pues que lo demuestren en un examen que va a ser muy rápido, tipo test virtual por completo, con tiempo limitado por pregunta, porque de alguna manera la manera que se tiene de comprobar que no significa que tenga que responder en 15 segundos, ¿verdad? Pero tampoco les puedo dejar mucho tiempo como para que ustedes puedan explorar ahí y googlear infinitamente y de alguna manera podemos demostrar que, bueno, pues que han revisado las presentaciones y que conocen un poco de la temática con tiempo limitado por pregunta, ¿verdad? Obviamente, pues ustedes van a tener acceso a internet en sus casas y chats entre ustedes y, por supuesto, se van a ayudar y eso está muy bien. A mí eso no me parece en absoluto mal, ¿verdad? Pero hay que hacer un examen en el que se compruebe que conocen más o menos o por lo menos pueden responder adecuadamente a cada sección. Y básicamente así sería. Por supuesto, yo voy a estar siempre pendiente de cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan por el chat del sitio, del sitio de la maestría, ¿verdad? No tengan ninguna pena en preguntarme lo que les apetezca, ¿verdad? Lo que necesiten, a la orden estoy. Y bueno, pues no sé si tienen alguna sugerencia sobre esa metodología, si quisieran eventualmente algún cambio o si les parece bien para que sigamos adelante con ella. Ah, bien. ¿Les parece bien? Sí, está súper bien. Listo. Muy bien. Ok, pues vamos entonces ahorita a ver un poco la jornalización de la asignatura para ver los temas que vamos a ir viendo. De nuevo estoy compartiendo aquí en pantalla. Por aquí tengo el PDF. Bueno, aquí ustedes ya lo pueden ver en la semana 1. Si no lo ven, me avisan. Perdón, la semana 1. Este es el PDF en el que tenemos la jornalización. Ah, mira, lo sale embebido. Entonces lo vamos a ver aquí. Para que lo veamos a pantalla completa. Tenemos estos temillas. El día de hoy estamos viendo toda la parte de organismos multilaterales y cómo se comparten los datos, mecanismos para compartir datos a nivel internacional y algunos lugares donde podemos encontrar información. Seguro que ustedes ya conocen muchos de ellos, algunos a lo mejor no. Si conocen otros, pues sería chivísima si me lo comparten y los agregamos a la presentación para que tengamos esa presentación como una especie de manual, en caso de que queramos buscar algún tipo de estadística que nos interese más adelante. La próxima semana sí, probablemente va a ser la más aburrida de todo el curso porque vamos a revisar, bueno, a mí siempre el tema legal, pues no sé, como que me obstina poquito, porque sí vamos a ver todos los instrumentos técnicos jurídicos que aplican a la información o a los datos que tienen que ver con la salud y más allá de la salud, sobre todo datos confidenciales. Revisaremos en qué se basa, desde el punto de vista jurídico, el uso de expediente clínico electrónico, por ejemplo, qué cuidados tenemos que tener desde el punto de vista legal. Y bueno, también aspectos de propiedad intelectual, porque cuando estamos hablando de sistemas informáticos, pues son herramientas que tienen sus autores y autoras y esas herramientas pues de alguna manera tienen una base en la ley de propiedad intelectual y también la información per se pues puede tener algún, tiene una afectación desde ese punto de vista de cómo se gestiona o qué derechos de acceso tengo a la misma, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Como les digo, probablemente va a ser la sesión un poquito más intensa desde el punto de vista de documentación, ya lo van a ver en la página del sitio web a partir de la semana que viene y bueno, ahí disculpas por lo árido que pueda resultarles, ¿verdad? O por lo menos esa es mi impresión, hay gente que le gusta mucho la legislación. En la tercera semana pues vamos a ver una primera parte de la infraestructura de los sistemas de información en salud, sobre todo cómo ha ido evolucionando el tema informático, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen que ver con las capacidades que las tecnologías han ido teniendo. O sea, si ustedes hablan de los sistemas informáticos en salud en los años 80, no tienen absolutamente nada que ver con lo que tenemos hoy en día que es prácticamente todo el mundo móvil, la nube y demás, ¿verdad? Entonces sí, es interesante que podamos ver esa trayectoria, cómo han ido evolucionando, porque en muchas ocasiones nos encontramos con ese tipo de sistemas legados. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en el seguro les toca utilizar sistemas que tienen una base en un sistema de gestión empresarial, en un ERP que se llama SAP. Y uno resulta, ¿pero por qué seguimos utilizando este tipo de herramientas que eventualmente se quedaron un poquito obsoletas en el tiempo? Ah, son millones de dólares invertidos que no se tiran a la basura de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, un poquito cómo han ido evolucionando esas herramientas y por qué las tenemos que seguir usando y cómo se pueden ir reemplazando, ¿verdad? La segunda parte de ese tema, pues un poco vamos a hablar de cómo funcionan los sistemas que se basan en la propia institución donde estamos trabajando y aquellos que de alguna manera, pues ahora ya no están deslocalizados, o sea, ¿dónde está la información? Está en la nube, ¿sí? ¿La nube dónde está? ¿Sí? Estos datos que yo estoy subiendo, este archivo que yo tengo en Drive, ¿dónde lo guardan? O sea, realmente, ¿cómo es posible que yo tenga acceso a eso? ¿Hasta qué punto tengo también derechos de uso de ese tipo de información que yo se la delegué a una empresa multinacional a cambio de qué, ¿verdad? Porque es gratis en principio. Entonces, vamos a ver cómo se está trabajando el uso de sistemas, sobre todo de expediente clínico electrónico, algunos en la nube, otros que están localizados en las instituciones o en las clínicas donde trabajamos, diferentes estrategias para eso, para que ustedes conozcan la diversidad de herramientas informáticas en función de su localización. El último tema de esta primera sección, pues son algunas herramientas que están disponibles en este momento o falta de las iniciativas que hubo y que eventualmente hay actualmente para la coordinación a nivel nacional. En primer lugar, sector público. Además, la gran mayoría de ustedes trabajan en el Seguro Social, otros en el Ministerio de Salud, otros en el sector privado también, cómo se integra la información que se está produciendo de nuestros pacientes para poder tomar decisiones a nivel nacional. Es un esfuerzo que viene de lejos. Primero fueron ilusiones auténticas y saludos al sol, porque saludos al sol que obviamente sirvieron para que mucha gente desayunara gratis en hoteles. Luego eso, pues al final acabaron siendo algunas estrategias, siempre papelitos y en pocas ocasiones han sido productos reales, ¿verdad? Pero vamos a verlos con detalle. Luego tendríamos el examen el 27 de marzo y pasaríamos a la unidad 2. Les voy a explicar un poco cómo funcionan los gestores de bases de datos. Ustedes todos han usado Excel, hojas de cálculo, pero miren, eso sirve para jugar un rato. Cuando uno tiene que almacenar un montón de información, necesita un gestor de base de datos. Y no es sencillo en el sentido práctico de la palabra. Hay quienes, bueno, de repente toman la decisión para una necesidad en particular y ven que hay otra herramientilla que se llama Access en Office, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿y esto para qué servirá? Y descubren el maravilloso mundo de los formularios, donde uno puede meter información de manera más estética al final en una tabla que luego puede procesar. Bueno, pues eso ya a otra escala. Les explicaré qué tipos de gestores de base de datos hay y cómo se pueden trabajar con ellos. Y como les digo, pues a veces, bueno, yo he dado la asignatura de base de datos así literalmente para ingeniería en informática y da para tres asignaturas de una ingeniería. Entonces, lo que les voy a explicar es algo muy concreto y al grano para que a ustedes les pueda servir, ¿verdad? Luego vamos a ver programación. Y dices tú, ¿cómo programación? ¿En serio me van a enseñar a programar? Bueno, pues esa es mi pretensión. Por lo menos que conozcan cómo funciona en general una herramienta informática, cómo se desarrolla. Tenemos una licenciada en administración de empresas, pero la mayoría de ustedes son doctores, licenciados en laboratorio. O sea, su campo no tiene nada que ver con la ingeniería informática, pero es bien importante que ustedes sepan cómo funcionan las cosas, cómo se hace un algoritmo para que eso realmente acabe siendo una herramienta funcional. Porque a la hora de utilizar esas herramientas, saber cómo pueden funcionar y orientar al informático o a la informática que la desarrolló es fundamental a la hora de lograr éxito en el uso de esas herramientas. Así que yo me voy a tomar un tiempecillo para enseñarles las estructuras básicas de la programación, cómo es un algoritmo por dentro y eventualmente que ustedes hagan algún experimento por ahí, ¿verdad? Para que cuando les toque trabajar con alguna herramienta así un poquito más sofisticada pues ya tengan esa base. Les voy a enseñar algunos lenguajes de programación, esa sería la semana 9, por lo menos los más importantes. Hay quien dijo que tuvo la experiencia en el colegio de haber usado HTML, Flash, haber hecho algunas cosas, que chiva, muy bien, súper bien. Yo les voy a enseñar un poquito para quienes no tuvieron esa posibilidad, porque realmente es casi privilegio haber tenido esa posibilidad en el colegio, pues las herramientas o los lenguajes de programación más importantes en este momento o por lo menos que se aplican más a sistemas de información en salud. HTML, por supuesto, son páginas web y tienen que conocer cómo funcionan por dentro, más o menitos. Python, que es el lenguaje de programación por excelencia actualmente, cómo funciona. Por lo menos algunos ejemplitos bien básicos. IPHP, que es un lenguaje también dinámico, orientado al web, sobre todo orientado al web. No tengo cómo evitar, dedicar una jornada a la explotación de las herramientas de ofimática. Y aquí hay gustos los colores, ¿verdad? Porque herramientas de ofimática hay un montón. Por lo menos ustedes todos manejan el paquete Office. No sé cuántos habrán pagado la licencia de Office, pero probablemente no muchos. Entonces ahí medio craqueadillo lo tienen o lo que sea. Yo no voy a mirar eso, pero les voy a enseñar a utilizar una herramienta libre equivalente que se llama LibreOffice, que es la que yo uso. Yo no uso Windows, no uso Office, uso Linux, uso LibreOffice y me va muy bien y puedo hacer prácticamente lo mismo. A lo mejor es un poquito más rudimentario, un poquito más rústico, no es tan bonito, no tiene tantas herramientas de asistencia como tiene Microsoft Office, pero la verdad es que se pueden hacer cosas bastante potentes con él. Yo les voy a enseñar a hacer tablas dinámicas y ese tipo de cosas que se hacen con Excel, hacerlas con LibreOffice sin problemas. También quizá tocaría, si nos queda un poquito de tiempo, el uso de Google Docs porque realmente a la hora de trabajar de manera colaborativa este tipo de herramientas compartidas, obviamente la plataforma de Microsoft tiene lo mismo, pero no se puede ver todo. Entonces por lo menos que veamos cómo podemos compartir documentos y trabajar de manera común en documentos compartidos, ¿verdad? Aunque probablemente todos y todas ustedes ya lo han hecho. Si alguien no ha usado Google Docs compartido con otra persona, pues que me lo diga y con mucho gusto le dedicamos unos 5 o 10 minutitos. Seguimos. Sí me interesa enseñarles una herramienta bastante interesante para la captura de datos y su explotación estadística que se llama Line Survey. SPSS tiene su módulo también de encuestas y hay otra serie de herramientas privativas que sirven para lo mismo. Como ustedes pueden apreciar, a mí no me gusta usar mucho software privativo porque es caro y a lo sumo te dejan probar algunas cosas durante un tiempo y luego ya te dejan guindado. Es mejor aprender a usar herramientas quizá que son un poquito más rudimentarias pero que son libres, gratuitas, para poder tener ese conocimiento y poderlo utilizar y explotar al máximo durante toda mi vida. Entonces les voy a enseñar a utilizar este tipo de herramientas de encuestas en web que realmente son potentes y que las puedes instalar en cualquier lado o puedes usarlas gratuitamente. Pero lo importante es que sean gratis no solo de uso sino que también las puedas mejorar y puedas hablarle a alguien que sea responsable de informática y decirle, man, ayúdame e instalarlas. Ah, no, porque tengo que pagar licencias. No, señor. Son gratis. Licencias libres, gratis para toda la vida. Entonces vamos a ver Line Survey, vamos a ver OpenEpi que también son herramientas de análisis epidemiológico pero seguramente tendrán ustedes algunas materias específicas sobre ese tema. Solo se trata de verlas así por encimita por lo menos la de OpenEpi. Si vamos a dedicarle también otra jornada a ver, bueno, en el ministerio desarrollamos una herramienta que se llama ETAP que es un tablero de mandos. Esto en el mundo de las tecnologías se llama inteligencia de negocios. Es decir, como una vez que uno tiene ya una masa de datos como los explotas, ¿sí? Más allá de que puedas hacer tablas dinámicas y un par de gráficas en una hoja de cálculo. Sino como puedo tener yo un tablero donde tengo un montón de gráficas que se calculan a partir de la información que yo produzco. Entonces, bueno, hay herramientas de propósito general que se pueden instalar y otras que se han desarrollado, por ejemplo, esta ETAP. Por suerte, pues, creo que podría tener acceso a ellas porque, aunque en esta gestión decidieron cerrar el acceso a los repositorios de código del ministerio, las herramientas que nosotros desarrollamos eran libres y así están registradas en el TNR. Pero decidieron cerrar el acceso porque no les parecía y tal. Bueno, triste, pero así es. Lo que pasa es que el ETAP es una herramienta que se desarrolló con el BID como sponsor. Entonces, probablemente tendríamos acceso a ellas. Y vamos a ver un poquito de R, que es una herramienta de procesamiento estadístico para poder ver algún tipo de correlación entre datos y tomar algunas decisiones en eso. Allí haríamos el segundo examen. Y la tercera parte de la asignatura, pues vamos a ver herramientas especializadas para sistemas de información en salud. Porque para eso todo lo demás era como antecedente, ¿verdad? Vamos a empezar por la parte de abajo, ¿verdad? Sistemas de información de la ficha familiar o del contexto de nuestros pacientes para poder ir tomando decisiones desde el punto de vista clínico, pero en base a la situación en la que la persona se encuentra. Eso no tiene mucho tiempo de existencia, ¿verdad? Como se ha ido pasando de los sistemas de información puramente clínica a sistemas que contienen datos que son de apoyo socioeconómico, cultural, etcétera, pero que también son muy relevantes a la hora de tomar una decisión sanitaria, ¿verdad? Y que además luego permiten tomar decisiones a nivel de salud pública, ¿no? A nivel epidemiológico y a nivel de salud pública al más alto nivel. Eso es una experiencia muy bonita. Voy a ver si puedo contar con alguna persona de las que han estado involucradas en ese esfuerzo a nivel nacional en El Salvador. Luego vamos a ver una jornada puramente expediente clínico electrónico. Hay personas que ya han tenido experiencia con él, otras personas que no. Entonces es importantísimo que veamos algún ejemplo de cómo funciona una herramienta como esa. Me gustaría tener acceso al SIAP. Eso no estoy tan seguro que me den chance por cómo está la cosa actualmente. Pero si no hay chance, pues por lo menos lo hemos instalado un Genu Health, que es la herramienta libre de expediente clínico electrónico más potente que existe en la actualidad, ¿sí? A nivel genérico. El SIAP, digamos que está muy a propósito de la necesidad de los establecimientos del Ministerio de Salud, tanto a nivel hospitalario como de primer nivel de atención. En el seguro no me puedo meter porque ahora mismo no sé cómo está la cosa, honestamente. Pero veremos, ¿verdad? Luego tenemos otra jornada dedicada a los sistemas de procesamiento de vigilancia sanitaria. En el Ministerio de Salud pues teníamos un montón. Tristemente eran un montón. Debían estar integrados, pero no estaban tan integrados como queríamos. VIGEPES, que es para vigilancia epidemiológica. El SIMO para morbi-mortalidad, o sea, puramente vigilancia sanitaria. SUMEVE, que está dedicado exclusivamente a la parte de VIH. Herramientas de ese tipo. Por lo menos voy a intentar conseguir una descripción general porque su uso, tristemente, pues está reservado al personal del Ministerio y no creo que nos den acceso de ninguna manera. Y menos a mí, que me tienen un poco de así como de manía las nuevas autoridades. Pero de ahí, eso es lo que hay. Otros sistemas muy importantes son los sistemas de salud ambiental. Generalmente es como el hermano pobre, aunque es importantísimo para tomar decisiones a nivel de salud pública. Y sí es importante que le dediquemos un poquito de tiempo a cómo debería gestionarse desde el punto de vista informático todos los componentes de la salud ambiental. Así que vamos a ver diferentes herramientas sobre eso. Y ya casi terminamos. Vamos a tener una dedicación a sistemas gerenciales de planificación y georreferencia. Vamos a ver un ejemplito de QGIS, que es una herramienta de mapeo, ¿verdad? Libre también, bien bonita. Para ver cómo podríamos administrar información a nivel geográfico y luego poderla explotar y tomar decisiones así, de esa manera. Porque se ven bonitos en los mapas, se ven genial, ¿verdad? Y la última jornada, que espero que les guste bastante también, que es sobre firma electrónica. En este momento, de hecho, y lo veremos la próxima semana sobre legislación, lo más importante, lo más complicado es, bueno, hasta qué punto es legal que yo meta información en un sistema que yo tengo en la computadora y luego hay un problema con una denuncia de mala praxis o algo así, ¿qué información es la que vale? Si yo tengo que defenderme ante un juez, ¿es la que yo firmé y puse mi sello de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica o es la que metí en la computadora? ¿Cuál vale? ¿Hasta qué punto lo que yo meto realmente tiene asidero legal? ¿Y cómo se puede garantizar eso en la legislación actual en El Salvador? Y, bueno, pues ahí tiene mucho que ver la firma electrónica y los mecanismos de seguridad para proteger la confidencialidad de la información y también garantizar que no se repudie. O sea, que yo no pueda después alterar la información que yo metí o pueda decir, no, eso no lo metí yo, sino que fue residente y esas cositas que pasan, ¿verdad?, en nuestros establecimientos. Y ahí terminamos ya la materia. ¿Qué les parece? Es un montón de cosas. A lo mejor demasiadas, pero bueno, ojalá que les parezca bien. Díganme, ¿qué tal? ¿Qué les parece el panorama? Muy interesante. ¿Les parece bien? Variadito. Sí, así como decía, Doña, no sé si es interesante porque son cosas que nosotros no manejamos porque en el área de salud no se nos enseña todo eso, sino que ahorita a la fuerza creo que estamos introduciéndonos en cosas que no eran de nuestro rubro, pero amplían el horizonte a que vayamos por más. Ese es el plan, que en esta materia pues ustedes puedan tener una visión general de todo lo que hay y cuando les toque trabajar en algo en particular, pues no se queden así como perdidos, ¿verdad? O sea, llevaron una maestría en salud pública, o sea, tienen que conocer por lo menos un poquito de todas estas cosas. Esa es un poco mi pretensión, ¿verdad? Que no se queden en absoluto perdidos o perdidas, sino que al contrario pueden decir, ah sí, 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 perfectamente. Obviamente en profundidad no van a conocer algo, una herramienta en particular, pero sí su generalidad y van a poder aprovechar eso. Bueno, lo último que quiero ver en esta parte es cómo se va a distribuir la puntuación. Bueno, lamentablemente, pues a mí me gustaría que esto fuera prácticamente un coloquio entre amigos y amigas, pero hay que ponerle nota. Entonces, pues ni modo, tenemos que ver cómo se hace eso y la idea, voy a hacer un poquito más de zoom aquí. Tenemos distribuido la puntuación de la materia en tres partes por periodos, ¿verdad? Los exámenes, pues tienen un 65% en general, o sea, hay que hacerlo más o menos bien en los exámenes, no van a ser nada difíciles, pero hay que hacerlo bien, puede sacar buena nota. Bueno, la participación en los foros, pues tiene un 5%, en general un 20% de la materia y solo se trata de leer un poquito, de revisar algunas cosas y hacer alguna aportación. Así que ese 20% lo tienen ganado seguro, seguro. Y la asistencia, pues es la que se toma en la participación en las clases de los sábados, ¿verdad? Entonces, tiene un total de 15%. Entonces, si alguien falta, porque por el trabajo tiene algún problema o algo así, pues que no se preocupe en absoluto porque no tiene una gran importancia desde el punto de vista de la nota. O sea, hay gente que seguramente va a preferir a lo mejor no estar presente los sábados y verlo por YouTube tranquilamente la grabación, ¿sí? Ningún problema, pero tiene que tener un pelín de nota menos. En periodo, pues digamos que la parte más interesante o la que tendría que tener más ponderación, para mi gusto, pues es la última. Entonces, tiene un 40% y las otras dos tienen 30 y 30. ¿Tienen alguna duda al respecto de cómo se va a valorar? ¿Alguna sugerencia? ¿Todo bien? Chévere. Listo. Entonces, vamos a la última parte de este día de hoy, que es un poco introductorio. Voy a compartir de nuevo la pantalla. De nuevo, lo que vamos a ver ahorita, pues es una guía, ¿verdad? Vamos a ir compartiendo algunas experiencias, algún conocimiento que yo he podido tener sobre esto. Si ustedes tienen alguna aportación que hacer, es más que mi bienvenida. Abran su micrófono e interrumpen y platiquen, porque, bueno, tenemos media hora todavía. Hagámoslo entretenido, hagámoslo divertido y compartamos un poco el conocimiento que tenemos todos y todas, ¿verdad? Bueno, voy a compartir la pantalla de nuevo. Y vamos a presentar esto. Probablemente una de las cosas que a mí me interesaban más cuando me dieron la oportunidad de trabajar en el ministerio como director de tecnologías fue, bueno, a mí me interesaban dos cosas. Primero, cómo ese trabajo se podía traducir en una serie de herramientas informáticas que sirvieran para atender mejor al paciente, a la gente que de alguna manera necesita esa ayuda. Y más en el ministerio o en el seguro, que atendemos, pues, a la gran mayoría de la población, ¿no? No quiere decir que la gente que trabaja en el diagnóstico o en el hospital de la mujer no sea trabajo muy relevante, pero digamos que el 95% de la población de El Salvador se atiende en el sector público. Entonces, que en ese sector público hubiera herramientas informáticas viables para que el trabajo fuera mejor, era muy importante. Y para mí fue verdaderamente el trabajo más emocionante que yo he podido tener en toda mi vida, literal. Y me interesaba mucho ese tipo de herramientas, pero también yo siempre supe y, bueno, a mí me trajo María Isabel Rodríguez un poco a esa labor, por lo que a ella como ministra y a mi jefe inmediato, que era el doctor Eduardo Espinosa, les interesaba desde el punto de vista de cómo ellos iban a tomar decisiones para gobernar una institución tan monstruosa como el Ministerio de Salud. Y podían tomar decisiones al respecto. Y también porque a ellos les tocaba ser la cara visible hacia otras entidades a nivel nacional e internacional y cómo esos datos, de alguna manera, eran parte de su trabajo a la hora de compartirlos y de responder a requerimientos que ellos, como autoridades a nivel nacional, pues tenían de diferentes entidades. Sobre todo a nivel de salud y también bancarias. Entonces, bueno, pues para mí fue bastante interesante y tuve algunas experiencias que les voy a compartir en este momento, ¿verdad? Sobre cómo se integra la información que se produce a nivel específico, ¿verdad? En los establecimientos y cómo eso va trabajándose hacia arriba. Y aquí, pues yo puedo resumir las entidades que están involucradas a nivel internacional en cuatro grupos particularmente. Por supuesto, la OMS y la OPS. Esto que ustedes ven así en azulito, pues son enlaces a las diferentes entidades. ¿Sí? Como no tenemos mucho tiempo, pues no vamos a visitar todas sus páginas porque la página de la OMS, solo pongo OMS en Google y ya sale. Pero por cualquier cosa, aquí en la presentación, pues les va a quedar el enlace directo. Entonces, las entidades que siempre estaban encima de nosotros, del ministerio, para compartirles datos a nivel de salud pública, la OMS y sobre todo la OPS. La OMS casi no porque siempre se nutren de sus sectores regionales, pero la OPS era, vamos, permanente. Y no siempre esa relación es buena. Se los digo con mucha honestidad. Este tipo de organismos trabajan según sus agendas, sus intereses y cómo les sopla el viento a nivel político. De hecho, ustedes han podido ver cómo, desde el punto de vista político, la OPS en El Salvador ha tenido un papel en estos últimos dos años bastante complicado, ¿no? De tener una presencia y de estar a la derecha del presidente y servir prácticamente como apoyo o justificante, ¿no? A la hora de tomar una serie de decisiones para responder ante la pandemia del COVID-19, a desaparecer completamente del mapa. Inexplicablemente, ¿no? O casi inexplicablemente. Pero quienes hemos trabajado en salud y sabemos cómo funciona la OPS, sabemos por qué funcionan las cosas de esa manera. Y siempre ellos, siempre se ponen del lado de quien gobierna en ese momento. Yo tuve la oportunidad de ver cómo el mismo representante de la OPS, Carlos Garzón, particularmente, pues estaba súper, súper asociado a las diferentes gestiones, bueno, sobre todo a la de Violeta Menjibar, y fue transicionar el gobierno y denostar la gestión anterior y amar la gestión actual, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aquí claramente es cuál es el árbol al que mejor me arrimo, ¿no? Pero se entiende porque son representaciones diplomáticas y en ese sentido, pues funciona la información que se comparte con esas instituciones, pues depende mucho de los acuerdos que se tengan o de lo quién que te lleves con el representante. Y, por supuesto, las autoridades nacionales pueden decirle a la representación en Washington, el representante que tengo ahora no me gusta, quítenlo y pongan a otro, ya. Entonces, para las representaciones locales es súper importante llevarse muy bien con las autoridades que están en ese momento tomando decisiones. Y eso tiene impacto, por supuesto, también en los datos que se comparten para que la OPS pueda presentar, y lo vamos a ver en un ratito, estadísticas, información a nivel general de la región que les toca y la OMS también. Claro, ¿qué datos se comparten y cómo se comparten? Es todo un tema y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque, por supuesto, ellos no se meten a hacer estudios sin conocimiento o sin participación de las autoridades nacionales. Y eso, pues, indudablemente sesga la información, ¿sí? Y lo podemos... Y en el momento presente, particularmente por el tema del COVID, todos y todas los que trabajamos en el sector salud sabemos hasta qué punto la información estadística que el gobierno está publicando, pues, es veraz o no. Me resuelvo mi opinión al respecto. Pero esa es la información que sube hacia los sistemas internacionales y se hace en base a esa serie de convenios de cooperación o de pactos con las autoridades. Otras instituciones que son, para bien o para mal, muy relevantes en cuanto a los datos de los sistemas de información son las bancas, es la banca multilateral, por lo menos a nivel de salud pública, porque tanto el seguro como el ministerio prácticamente toda la infraestructura que construyen es en base a préstamos internacionales. Toda. Toda. Porque no en el presupuesto, en fondo general, no hay ni cinco. Bueno, el seguro sí tiene plata, porque, bueno, todos y todas aportamos nuestras cuotas. Pero el ministerio no tiene un centavo partido por la mitad para invertir en infraestructura, ni siquiera en insumos, ni, bueno, insumos sí, sí hay, pero por lo menos las computadoras que se podían comprar para todo el tema de expediente clínico, electrónico y todo lo demás, ni una viene de fondo general. No la autoriza Hacienda. Todo lo que se tiene en el Ministerio de Salud para trabajar en temas informáticos es a base de préstamo o de donación. Así de lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Que las instituciones que te prestan la plata quieren saber en qué se está invirtiendo. Entonces, y, por ejemplo, el Banco Mundial tienen unas herramientas de análisis estadístico estupendas. Ya las van a ver ahora, dentro de un momentito. Ahí están todas las que de alguna manera han tenido relación, por lo menos en el periodo en el que yo estuve. El BID, el Banco Mundial, a través del Banco Interamericano de, bueno, el BID, no sé exactamente qué significa, pero es una rama del Banco Mundial. Y el BECIE, que financió por el Hospital Nacional de la Mujer y otra serie de infraestructuras. A nivel de integración regional, en Salvador, pues, se marca dentro del CHICA y está el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, donde debería haber, pues, una plataforma de datos enfocada en la región. Y ya veremos si la hay o no la hay dentro de un momentito. También tuvimos mucha participación, hay otros, ¿verdad? Otros organismos cooperantes, pero que tuvieran impacto o requerimientos específicos de datos. Al principio, en la primera gestión en la que yo estuve, el CDC de Atlanta, que se encarga de Estados Unidos, pero que de alguna manera deriva alguna parte de financiamiento por necesidades de, muy particulares desde el punto de vista epidemiológico, de lo que les impacta a Estados Unidos el tema epidemiológico en las regiones adyacentes a ese país, pues, derivan bastante plata y, por supuesto, pues, pedían datos a cambio, ¿verdad? Y el Fondo Global, que, por supuesto, invierte una cantidad ingente de dinero para los programas de malaria, de tuberculosis y del VIH, y que exigen a cambio, pues, un montón de información que tiene que extraerse, pues, para poder tener acceso a esos financiamientos. Esas son las entidades, en mi opinión, que están involucradas o que tienen mayor impacto a la hora de compartir información a nivel internacional. No sé si ustedes conocen alguna más, pues, bienvenidos a la hora que, si nos la quieren compartir y cuál es su experiencia al respecto. Un minutillo, si alguien tiene algún aporte. Si no, seguimos. Ok. Muy bien. Quiero comentarles brevemente qué herramientas o cómo se transmite esa información. Porque hay diferentes modalidades, ¿sí? Lo más normal, sobre todo a nivel pequeño, a nivel microscópico, es que, bueno, yo te paso la información en una hoja de cálculo y toma. Aquí va. Antiguamente, pues, esas hojas de cálculo se trabajaban, o sea, te mandaban hojas específicamente hechas para diferentes versiones o una versión en particular de herramienta ofimática con macros, por ejemplo, de Excel. Entonces, te obligaban a que tú metieras la información en esa hoja de cálculo. Ah, tenés una herramienta aparte, no importa. Copiás y pegás en la hoja de cálculo o te toca redigitar toda la información. Y a las autoridades de turno, los que viajaban a la reunión X, se reunían. Bueno, yo siempre he sido muy crítico de ese tipo de viajadera. Ahora, afortunadamente, con el tema de la pandemia, pues, todos esos gastos, que era prácticamente una dádiva para estas autoridades que viajaban, pues, se han reducido mucho y ya todo es virtual. Y el acceso a Internet, por supuesto, lo ha facilitado todo. Pero al principio no era así. Al principio viajaba el ministro o el viceministro o a lo sumo el director de vigilancia, y pide vigilancia sanitaria, y era el que llevaba físicamente en un CD o en una USB a lo sumo, pues, toda la información recopilada y la llevaba a la reunión de X y la daba, ¿verdad? Y ahí está la información y fulanito la consolida y luego la publica. A procesa y la publica. Eso, pues, por suerte, a principios de la década pasada, pues, cambió de manera radical y empezaron a pedir que ya la información no la llevaran físicamente nadie, aunque, por supuesto, las reuniones siempre seguían haciéndose por cuestiones de cortesía y también de toma de decisiones, que es más fácil hablar en persona con alguien para tomar alguna decisión que hablar o mandar un correo. Pero se hacían generalmente por medio de repositorios de archivos, FTP, que es lo que le pongo allí, que se llama File Transfer Protocol, ¿verdad? O sea, básicamente es lo mismo que subir un archivo, lo que ahora mismo hacemos con Drive, que es subir un archivo a la nube, lo dejo ahí y lo comparto con fulano y zutano para que tenga acceso. En aquel momento, pues, no había sistemas de almacenamiento en la nube gratuitos como los que tiene Google, los que tiene Microsoft y demás, sino que la gente, pues, ponía servidores que utilizaban esa herramienta que se llama FTP y tú tenías que subir el archivo consolidado de la información X para que ahí se colocaran hasta determinada fecha toda la información y luego se procesara. Ahora, pues, se llama nube y se le conoce de esa manera más bonita. Y ya es muchísimo más ergonómico, más fácil de usar que un cliente FTP para subir archivos. Eso ya, por dicha, ya quedó obsoleto. El siguiente mecanismo más utilizado y que todavía se usa mucho es que se sube la información web. O sea, te dan un usuario una contraseña de un sistema, tienes que entrar en él y, bueno, pues, ahí a veces hay formas de cargar un archivo separado por comas, que lo veremos en su momento, un CSV o una hoja de cálculo en determinado formato, puede ser el de Microsoft, puede ser el de LibreOffice, no importa. O te toca digitar en una matriz en la web toda la información. Lamentablemente todavía queda mucho de eso, ¿verdad? Porque la cuarta manera, que es la más sofisticada, la más agradable desde el punto de vista de la experiencia del usuario final, requiere de un esfuerzo informático muy grande, que son los web services. Es decir, que si tú tienes una relación con la OPS, por ejemplo, y ellos tienen un sistema que recolecta la información en base a la CIE 10 o la CIE 11, ojalá que ya dentro de poco lo tengamos, de toda la mortalidad que tienes en el país, pues que el sistema de la OPS se conecte directamente con el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud, que a su vez se conecta con el sistema de vigilancia del seguro y con un sistema o X sistemas del sector privado o de las instituciones del sector privado más grandes para capturar automáticamente toda esa información e irla exportando o importando entre sistemas y que al final se consolide ella solita y se suba a la web que corresponda. Ese es el mundo ideal. Y en este momento, pues eso ya funciona hasta cierto punto. Pero eso requiere, como les decía, de un esfuerzo de parte de quienes estamos en la parte de atrás, ¿verdad? Los ingenieros e ingenieras en sistemas informáticos que nos ponemos a trabajar para que los sistemas que son cada uno de su papá y su mamá en tecnologías completamente diferentes, con gestores de base de datos diferentes, lenguajes de programación diferentes, orientación diferente, sistemas que son de cliente servidor, sistemas que son en web, etc. ¿Cómo pueden trasvasar información entre sí? Y eso se llama web services. Lo veremos en detallito en alguna de las jornadas que nos quedan por delante. ¿Cómo se hace ese tipo de pasarela de datos entre un sistema y otro? Y les enseñaré cómo se mira la información. Así, a nivel pelado. O sea, si tú abres un archivo de datos que se está pasando por web services, hay dos formatos que son XML y JSON y van a ver cómo esa cosa rara sirve para que un sistema le pueda mandar datos de un lado al otro. Y no importa cómo está hecho el sistema origen y el sistema destino. Pero, como les digo, eso tiene en general un esfuerzo bastante importante y no siempre es fácil de desarrollarlo y de implementarlo. Y hay un punto particular aparte de la cuestión tecnológica y que a nosotros nos afectó mucho. Y es el impacto político o el control de la información. ¿En qué sentido? Pues miren, con la pandemia en este momento se ha puesto, ha sido muy evidente cómo las cosas se torcieron por completo. Lo vemos, o sea, el Ministerio de Salud le hizo un esfuerzo muy importante, no se logró y a mí me dolió mucho. Estaba verdaderamente contrariado por esa decisión de nuestras máximas autoridades políticas a la hora de no abrir el acceso directo a la información epidemiológica, estadística, de la vigilancia sanitaria que se producía en nuestros establecimientos. Información súper importante para la ciudadanía, en mi opinión. Si tú quieres saber cómo está la gente informándose de gripe, perfectamente la puedes poner. ¿Por qué no? Ah, no, porque es que es delicado, porque es que puede tener errores, porque tiene que pasar un cierto tiempo hasta que la información ya está depurada y un montón de paja. Perdón, pero es un montón de paja. Entonces tú lo que tienes, en ese caso, yo le decía al viceministro y se lo dije a la ministra, a las dos ministras, pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Si la información tiene errores, bueno, se tiene que reservar y para eso está la ley de acceso a información pública que te permite dejar un tiempo en reserva y simplemente te das un tiempo, tres meses, seis meses, en la que depuras la información, la corriges, porque alguien puede meter el patón, los digitadores, tristemente, el proceso era un poquito rudimentario, ¿verdad? La gente que digita, los registros diarios de consulta, pues puede haber cometido un error o el doctor, pues puso un código que no era, un montón de cosas que pueden pasar, bueno, eso se depura, para eso está la gente de vigilancia sanitaria, ¿verdad? La dirección de vigilancia sanitaria, lo depura, lo corrige y llega un momento en que la información ya está estable, punto, eso es lo que hay, bueno o malo, es mejor tenerlo transparente y que la gente te señale, mira, ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? de mal y lo asumas y procures corregir la situación desde el punto de vista de la salud a que ocultes las cosas, pero cuando hay sistemas eso de alguna manera es algo más sencillo y cuando tienes encima web services que te permiten hacer eso de manera automática, perdés el control. ¿Qué es lo que hicieron estas autoridades actuales para mantener el control? Eliminaron por completo o casi por completo el uso de ese tipo de herramientas y la información epidemiológica sobre el COVID-19 la empezaron a manejar con una hoja de cálculo compartida entre unas poquitas personas para tener el control absoluto del número de casos, del número de personas muertas al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, ese caso se los comento no para criticar que obviamente a mí me parece fatal como lo han hecho y como lo siguen haciendo, ellos tendrán que responder ante la ciudadanía antes o después, sino un poco porque tiene mucho que ver con el desarrollo o la implementación de este tipo de herramientas y el impacto que tiene que existan ese tipo de pasarelas automáticas de información entre sistemas. Entonces, ahora mismo el mundo tiene que creer la información que está en covid19.gov.esb a pesar de que todos y todas sabemos que esa información está completamente manipulada y que no responde a la realidad de nuestros establecimientos ni a la realidad nacional. Entonces, lo ideal, en mi opinión, es automatizar tanto como sea posible primero para comodidad de las personas que trabajan con esos datos, no tener que estar exportando, importando, reescribiendo, etcétera, sino que eso fluya de manera automática y también porque es una manera de que exista apertura desde el punto de vista de la información y de la toma de decisiones a todo nivel. Esa es mi opinión muy personal. Si ustedes tienen otra opinión, pues es más que bienvenida que ustedes la comenten, ¿verdad? Todos sabemos y todas sabemos que saber la información da poder y también es muy complicado a nivel mediático manejar esas situaciones y que por supuesto tienen impactos a la hora de que haya unas elecciones y que vaya a poderse perpetuar en el poder una cierta gestión. Pero miren, ejemplos bastante claros tenemos que al FMLN no le fue nada bien, ¿verdad? Por tener ese tipo de políticas oscurantistas y la ciudadanía al cabo de dos gestiones diez años se hartó de ver exactamente lo mismo que se había dicho, o se había criticado y eligieron a otras autoridades completamente diferentes con las consecuencias que eso tuvo, ¿verdad? Entonces probablemente esas mismas decisiones o falta de decisiones acaben afectando a la gestión actual. Ojalá que cambien, eso es mi opinión. Y ahora pues les recopilo un poquito de fuentes de información disponibles, bien, súper, súper interesante. Me voy a tomar algunos minutos aunque ya estamos bastante justitos de tiempo. Son fontes de información verdaderamente brutales a la hora de poderlas explotar. La OMS, la OPS tienen datos, tienen sitios donde buscar información estadística estupenda. Como no tenemos mucho tiempo para andar jugueteando por estos sitios, parte de la tarea o la labor que vamos a ir haciendo durante la semana pues va a ser explotar un poquito estas fuentes de información y aportar nuestra experiencia en el foro. Pero van a ver que son geniales. Yo la verdad es que las había consultado hacía algún tiempo y para preparar un poco esta semana, esta presentación, me metí en ellas y he visto un cambio brutal, verdaderamente. ahora se puede saber un montón de cosas que antes era casi imposible a base de documentos o de boletines y ahora no, ahora ya están en tablas, están en mapas. Es genial, realmente para quienes les gustan los datos de salud, es un disfrute total como las tienen presentadas la OMS, la OPS. El BID tiene un poquito en salud mesomérica que es una iniciativa del BID que afecta a toda la región pero y yo supe que tenían una gran intención en informatizar toda la información que se iba produciendo con ese apoyo económico que ellos proporcionaban pero creo que el resultado no ha sido tan interesante como se preveía, ya lo van a ver. El Banco Mundial tiene, bueno, el Banco Mundial es probablemente de las instituciones más desagradables, bueno, a mí cada vez que me decían Banco Mundial era como que venía un usurero pero de cuello blanco a nivel internacional pero que prácticamente era el torniquete te doy dinero pero prepárate igual que el FMI. Sin embargo, el Banco Mundial genera unas estadísticas tan geniales pero tan buenas esa gente o sea, yo he conocido gente del Banco Mundial es gente que sabe tomar decisiones lamentablemente son muy fríos porque se basan en los datos que tienen y les importa entre comillas un pito si eso afecta de tal o cual manera a un país entero pero los datos que tienen son estupendos para poder tomar decisiones eso hay que reconocérselo y los van a ver ahora dentro de un momentito en datos.bacu.mundial.org impresionante. El Comisca que es de alguna manera la institución que nos abarca a nivel regional pues debería tener un tablero que presente la situación de salud a nivel de la región y han estado hablando de construir ese tablero desde que yo tengo conocimiento de causa y la realidad es que no lo han logrado siempre es hablar de paja sí, sí, sí vamos a entender todo el mundo tiene que aportar tal y cual información nunca jamás se ponen de acuerdo y un montón de rollos el CDC tiene un sitio muy bonito lamentablemente bueno, lamentablemente no, el CDC es de Estados Unidos entonces se dedica exclusivamente a su país pero bueno por la experiencia que habíamos tenido sí vale la pena un poco como referente para lo que tendría que tener esa es mi opinión muy personal el CDC tiene un sitio de datos que es como debería ser el sitio de datos de cada uno de los países de América Latina y del mundo en general es una brutalidad y bueno pues información verdaderamente relevante para que puedas tomar decisiones incluso a nivel local también les pongo el enlace de los datos que tiene el Fondo Global por supuesto el Fondo Global tiene datos de lo que le interesa al Fondo Global o de lo que aporta que es malaria tuberculosis VIH y ya hasta ahí pero lo van a poder ver y lo podremos discutir estos próximos días en el foro vamos a visitar por lo menos un par de ellos veamos por ejemplo el de la OMS y el del Banco Mundial que creo que son así como los más relevantes voy a poner aquí el de la OMS y vamos a ver si tenemos por aquí pero porque cambia el del Banco Mundial comencemos por el del Banco Mundial por ejemplo aquí tienen un buscador bastante fácil que puedes navegar por país o por indicador también es interesante si estamos hablando de salud por supuesto aquí tienen absolutamente de todo si uno quiere ver población del país bueno para tomar decisiones en salud pública discúlpenme pero uno no puede ver solo salud tiene que ver cómo está la gente a nivel financiero tiene que ver cómo está la gente a nivel de educación tienes que ver la gente cómo está en el acceso a servicios públicos como la energía el agua potable etcétera y eso en el sitio del Banco Mundial se puede encontrar súper bien pero también tienen indicadores específicos de salud entonces por ejemplo si uno quiere ver este que es un indicador súper común las camas hospitalarias por cada mil personas solo le haces clic y tienes todo un panorama una evolución general de las camas hospitalarias en el mundo por supuesto puedes seleccionar por países algunos que te interesen o verlo en un mapa por puntos suelen ser más relevantes ahora dicen ustedes ah pero que pocos datos tienen no lo que pasa es que estamos viendo el 2019 aquí es muy importante que cuanto más reciente sea el año pues hay menos aportación de datos o ellos han podido capturar los menos ¿verdad? pues aquí por ejemplo en el 2013 podemos ver por densidades el número de camas hospitalarias vamos a poder enfocar un poco más y vemos nuestra región cómo están es curioso que Guatemala prácticamente no comparte muchos datos el Banco Mundial aquí tenemos un 107 que tiene el que está mejor eventualmente era Panamá a nivel del 2013 probablemente ahorita ya la cosa ha cambiado un poquito vamos a ver el 2015 ya las camas aumentaron bastante en estas últimas gestiones 2018 todavía no tienen datos aquí 1.15 1.06 o sea nos ha ido ha ido mejorando un poquito y así pues pueden ustedes ver diferentes indicadores que les interese dentro del Banco Mundial les recomiendo mucho realmente bueno les voy a pedir por favor que lo hagan para el foro que entren dentro de este sitio y busquen algún indicador que sea de su interés y vean realmente en base a los años si logran encontrar y comparar con otros datos que les parezcan interesantes en cuanto a la OMS pues también tiene espérenme porque a veces se traba un poquito a la hora de compartir ya les comparto otra vez porque se traba otra vez vamos allá el sitio de la OMS que pueden ver aquí aquí hay una pequeña introducción lo que nos interesa es ir al grano que es la base de datos eso si te dice que está en inglés so sorry pero aquí quien no sabe inglés pues la verdad que lo pasa un poco feo pero afortunadamente ahora todos los navegadores tienen el Google Translator que te lo hace te lo deja todo en español y prácticamente como que estuvieras viendo el sitio traducido por alguien de verdad así que eso está chiva la verdad aquí igual puedes elegir por categoría por indicador por supuesto todo aquí lo que vemos son indicadores de salud por ejemplo veamos por país a ver como estamos en El Salvador ya lo vi hace un ratito Costa Rica El Salvador y te hace un reporte estadístico por año se puede filtrar la tabla por supuesto aquí están todos los indicadores que ellos recogen y la aportación no busquen datos más recientes al 2015 es curioso que la fecha de actualización pues sea del 2020 pero ellos tienen un periodo de reserva de la información hasta que se considera estable bastante largo y no importa porque pueden decir ah sí pero que pasó aquí en el 2015 en El Salvador no 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 si ustedes buscan Alemania que son paranoicos con la información estadística están hasta el 2015 exactamente igual así que es a propósito es hasta considerar que los datos son reales y no están sujetos a variabilidad porque una de las cosas que más fastidia sobre todo a la hora de tomar decisiones de muy largo plazo es que los datos cambian y eso por ejemplo a mí me tocó participar en el ministerio elaborando la memoria de labores y en la memoria de labores era un show cada vez que había que hacer el capítulo de información epidemiológica tremendo porque les daba mucha o sea pasaban cosas como que había algún dato estadístico ahí que cambiaba porque había se habían detectado errores entonces de un boletín estadístico de una memoria de un año al otro cambiaba la información y había que poner una serie de anotaciones de encontramos errores pero yo no sé por qué les daba tanta pena admitir que la información tenía que cambiar porque había errores eso es lo más normal del mundo nadie es perfecto pero bueno en fin eso siempre a los políticos les ha preocupado mucho el tener que admitir que no son perfectos pero en fin entonces bueno ustedes pueden ir buscando por países por indicador vamos a buscar un indicador cualquiera por ejemplo este es de alcohol alguno que sea bonito aquí hay muchas cosas de salud pública por ejemplo estas que son de seguridad vial por ejemplo la aplicación de las leyes al cinturón de seguridad es bastante interesante el del tabaco prohibición del tabaco prevalencia de anticonceptivos por ejemplo de métodos la definición del indicador realmente está súper completo y tienen un API ¿sí? esto es lo que les cuento un poco para poder integrar un sistema con estas si tú quieres consultar datos directamente desde tus sistemas hasta estos sistemas puedes utilizar estos estos APIs para poder obtener información ¿ven eso ahí? esa cosa horrible pues eso es lo que entienden los sistemas informáticos a la hora de jalar la información ¿sí? esto que ustedes están viendo se llama JSON y es una estructura que uno puede programar para poder capturar la información y ponerla en tu propio sitio obviamente no está hecho para que lo entienda un ser humano está hecho para que lo entienda un sistema pero quería enseñárselo para que vieran la pinta que tiene otra vez se trajo esta cosa y que zoom más feo suave dejamos de compartir más y otra vez listo vamos a intentar volver es que se traba disculpen pero se tuesta cuando quieres cambiar de pestaña por algún motivo no te deja en algunas ocasiones y bueno pues eso básicamente serían las un poco algunos ejemplos de herramientas en las cuales uno puede trabajar para obtener información en salud a nivel internacional como les digo voy a poner ahí a partir de no creo que hoy mañana algunos temas sobre los los diferentes sitios que les recomiendo voy a poner la presentación con todos sus enlaces clicables en la página del sitio de la maestría y bueno voy a subir la presentación esta jornada la pongo en youtube y también les pongo el enlace prontamente no sé si tienen alguna duda algo que compartir para que terminemos la sesión ya son las 12 y 10 y disculpen que me tomé un poquito más de tiempo por el atraso en el inicio de la sesión bienvenidos y bienvenidas si quieren compartir algo con nosotros no solo comentar que es lamentable que no esté una información transparente acerca de la de la pandemia y lo mismo que usted mencionaba de Costa Rica pues lo mismo está pasando aquí verdad los datos aparentemente pues si son los oficiales pero no los verdaderos sí bueno yo me refería sobre todo a El Salvador Costa Rica que es donde estoy yo ahorita sí la verdad es que ha habido ha habido un par de intentos así como de reserva y las autoridades pero se vieron acorralados porque aquí el nivel de incidencia que tienen sobre todo los periodistas y periodistas de todo tipo verdad sobre la información que genera el gobierno es bastante alto ya está como impregnado la sociedad no puede vivir sin esa información y sin ese nivel de acceso lamentablemente en El Salvador no se llegó a lograr esa penetración tan grande a nivel de la sociedad porque si se creó el Instituto de Acceso a Información Pública y había cierto nivel de comprensión de las autoridades a la hora de tener que proporcionar información a cualquier ciudadano o ciudadana periodista o no a través de las unidades de información y respuesta pero a nivel de la sociedad en El Salvador lamentablemente no hay una demanda una exigencia real de ello y lo estamos viendo que han empezado a dejar de compartir información empezaron a reservar información que claramente es pública el Instituto de Acceso a la Información Pública debería haber sancionado sancionado a los titulares de las carteras de Estado que cometieron semejante atropello contra la ley de acceso a información pública y no ha pasado nada más bien al contrario y a la gente no le importa y lo vamos a ver el día 28 de febrero cuando sean las elecciones a la gente en realidad que las autoridades se tomen la libertad de restringir el acceso a la información o incluso que publiquen descaradamente datos falsos no importa y eso significa que hay todavía bastante que trabajar o por lo menos que tiene que haber un desarrollo yo creo que es una cuestión de nivel educativo en general de nuestra sociedad para que haya una exigencia mayor de cumplimiento a la hora de aportar datos y que esos datos sean veraces a mí me pareció muy triste la verdad saber que se está muriendo la gente de la manera que se ha muerto con el COVID y ver que la página del COVID del gobierno mantenía la estadística de mortalidad estática en mil personas cuando todo el mundo sabía que realmente había un nivel de mortalidad y los hospitales estaban saturados y colas de vehículos de las funerarias y sin embargo no había ningún cambio entonces uno dice bueno hasta que a nivel toleramos la mentira yo asumo que eventualmente no me llevo muy bien con el gobierno actual pero hay cosas y cosas o sea ojalá que en el futuro esto vaya cambiando y bueno la sociedad también reaccione ante ese tipo de actividades o de actos tan incongruentes de políticos que lo único que están viendo eventualmente es cómo se perpetúan en el poder y en realidad no están haciendo nada adecuado nada bueno porque la gente viva mejor aunque ese sea su discurso pero luego a la hora de la verdad pues no sea tan así y eso tiene que ver por supuesto con cómo comparto datos y cómo asumo mi responsabilidad como autoridad una cosa por ejemplo que está pasando en Costa Rica ahorita están empezando otra vez las escuelas mi hijo yo tengo un hijo de ocho años y acaba de empezar en la escuela pública aquí es muy buena la verdad es que el nivel académico de la educación pública es impresionante los ticos tienen cosas que verdaderamente dices tú qué pasada cómo se la juegan y le invierten mucho el tema de educación y la escuela pública pues está abriendo semipresencial y están viniendo claro porque pueden tomarse ese lujo porque están viendo que les han bajado los casos de COVID que prácticamente ahora mismo tienen una tasa de transmisión ya prácticamente si sigue así una semana o dos más van a dejar la transmisión comunitaria y van a volver otra vez a los clústers o sea poder perseguir los casos y aislar realmente bien la situación excepto que lleguen las cepas británicas sudafricana y brasileña y esto se desparrame otra vez eso todo el mundo sabe que puede pasar pero en este momento con las fronteras abiertas viniendo turistas las escuelas abiertas y viendo no han tomado esa decisión por puro ímpetu politiquero sino porque tienen datos confiables que les permiten abrir la mano y relajar un poquito las medidas de confinamiento y de control para poder hacer que la sociedad no se paralice y la verdad es que es bastante interesante como lo están manejando por acá y bueno ojalá que hubiera sido así en El Salvador la verdad es que yo lo he visto desde lejos pero me habría gustado mucho que hubieran tenido ese nivel de transparencia aunque no lo hayan tenido no sé si tienen alguna otra aportación que hacer ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Están con ganas de irse a almorzar yo también ¿verdad? Bueno listos entonces quedamos así estén pendientes por favor mañana si alguien tiene algún problema a la hora de ver el foro no duden en escribirme un mensaje por la plataforma o lo que sea también he puesto mi correo electrónico está en el currículum y demás mis redes sociales ahí están también a sus órdenes me escriben si tienen algún inconveniente porque ya a partir de mañana pues les voy a poner un par de temas ahí en el foro y espero su participación ¿verdad? Y bueno pues nos vemos nos vamos a ir respondiendo y conversando en el foro y si no nos vemos el próximo sábado a las 10 y 20 Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Muchas gracias Un gusto Y buen provecho Gracias Gracias igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!